Muy bien, pues básicamente el día de hoy me ha apetecido prender el micrófono y sin tener ningún tipo de guión, comenzar a hablar sobre este tema que es uno de mis temas favoritos, la verdad es un tema bastante polémico para mí, ni siquiera sé si el vídeo vaya a estar editado, ¿vale? porque lo voy a comentar muy por encima, pero bueno, vamos a ver qué puedo opinar acerca de esto y tú dime en los comentarios también qué opinas, ¿no? es absolutamente válido y te leo en los comentarios. Para poder comenzar con este tema, con el tema del vídeo, me gustaría poner un ejemplo que siempre me gusta poner cada vez que hablo del tema de niveles difíciles, este ejemplo es acerca de las generaciones de los niveles difíciles, ¿a qué me refiero con generaciones? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de Bloodbat. Cuando salió Bloodbat en 2015, todos saben que Bloodbat fue el primer nivel en ser considerado imposible para su época. Me refiero a que después de todos los niveles difíciles, por ejemplo, Cataclimbs, Red War River y todos esos niveles, cuando salió Bloodbat, en realidad Bloodbat fue el primer nivel en ser considerado del otro nivel, ¿vale? En ser considerado un nivel imposible, un nivel imposible de verdad, porque niveles difíciles siempre han habido, pero con la salida de Bloodbat en 2015 por primera vez se vio ese gran avance en dificultad hasta convertirnos en lo que somos como comunidad hoy en día, ¿no? Y ese es el gran problema de los niveles difíciles y de la habilidad de los jugadores, las nuevas generaciones de niveles complicados. Y aprovechando que estamos hablando de las generaciones de la dificultad de los niveles, me gustaría dar un ejemplo de algo que todos hemos pensado, ¿vale? O sea, me gustaría pensar que no soy la única persona que se ha sentido así con respecto a lo que les voy a decir a continuación. Verán, no sé si les ha pasado que cuando juegan un nivel que en su momento fue el más difícil ustedes imaginan que viajan al pasado y que ustedes son los mejores jugadores de aquella época. Ya sé, suena un poco extraño lo que estoy diciendo, pero estoy seguro de que muchas personas se hacen este tipo de fantasías en su cabeza, y precisamente esto pasa porque llegamos muy tarde a este videojuego. Muchas personas no tuvimos la oportunidad de jugar desde el año 2015 para poder aumentar nuestra habilidad poco a poco, y tal vez alguien que comenzó a jugar Geometry Dash apenas en el año 2020 se podría preguntar, ¿en qué momento la comunidad se hizo tan habilidosa? Y en mi opinión todo esto es una locura, porque hace unos años no era tan difícil que un jugador totalmente nuevo pueda llegar a la habilidad para completar los niveles más difíciles del momento. En esta época ni siquiera una persona que se haya pasado Blood Bat podría llegar a pasarse los niveles más difíciles de hoy en día, porque simplemente nos hemos quedado cortos para este juego. Y yo tampoco dudo que un jugador nuevo pueda llegar a ser muy buen jugador para esta época, pero hay que aceptarlo, este juego ya es demasiado difícil, y eso es lo que quería decir.